Bienvenidos una vez más a otro unboxing de Geekia.me Este va a ser el Nexus One Phone de Google Un teléfono fabricado por HTC pero diseñado por Google Aquí está, acabadito de llegar Recuerden que todos estos equipos los pueden comprar en nuestra tienda Que es Geekia.me Tenemos gatties, tenemos talleras, tenemos muchas cosas que solamente nos van a interesar Pero bueno, aquí vamos a hacer rápido el unboxing Para no perder más tiempo Vamos a ver aquí Vamos a ver que tiene Aquí está el equipo, la caja es bastante similar al HTC HD2 Supongo que es porque nos fabrica HTC a ambos Bastante, bastante similar Los colores de Google, verde, amarillo, rojo y azul Tenemos el equipo Aquí está el equipo Aquí está, ahorita le quitamos la etiqueta Aquí más trae la caja Una fundita Un logotipo de Android Manueles, yo soy de guía rápido, garantía Tenemos que es el cargador de pared Aquí está Aquí está El control USB El manos libres, está cerrado Entonces le quitamos ahorita La batería Que podemos ocuparla Y el cable micro USB Con el cable USB para conectarlo a la computadora Hasta que le ponemos esto aquí Esto no nos interesa mucho de ahorita No nos interesa No me voy a escoger Voy Consejos rápidos Insertar la batería Cargar el teléfono hasta que la luz verde indique Presiona el botón de Power Y tocando el para Hazar tu cuenta de Google Vamos a hacer lo que indica aquí rápidamente Pongamosla acá Aquí está el equipo Aquí está No pesa casi nada Está súper liviano Igual es porque no tiene la pila puesta Pero no pesa absolutamente nada Plástico Plástico con un poco de metal Aluminio Cámara de 5 megapíxeles Flash Focus Botón de encendido Porto para diófano 3.5 Porto micro USB Sensores en la pantalla Así que lo que hemos visto ya en la mayoría de teléfonos de este tipo Entonces vamos a insertarle un SIM Acaba señalar que está desbloqueado de fábrica Entonces supongo que debe funcionar Sin problema alguno Con TLC Ahí está Ponemos la batería A ver si tiene pila Porque no está cargado Va así Aceptamos la tapa Que haga clic Ahí está Y lo prendemos Aquí tengo otro cable Esto lo voy a enchufar Por cualquier cosa Que no se apague la batería Está cargando Bueno, está boteando Este cáliz de la PANPRI Es exactamente la misma entrada Igual del HTC HD2 Aquí está Logotipo de Google Bastante, bastante Bastante líquida la pantalla Dice Welcome to Nexus One Touch the Android 13 Escoger el lenguaje A ver si tiene español Español, España Español, Estados Unidos Bienvenido a Nexus Toque el Android A ver, dice que lo toquemos Que dice Vamos a omitir esto Me pide una cuenta de Google Ya la tengo Vamos a ponerla aquí Ya la tengo Poner Puedes el teclado Ponerla aquí Uno, tres, tres Uno, dos Uno, dos Uno, dos, tres Ok Ok Ok, estamos haciendo el setup Ponerla en la contraseña Aquí la ponemos mientras Listo Lo ponemos hecho aquí Ponemos iniciar sesión Ahí se cansa a ver Ahí está Inicia sesión Veamos que pasa Tu teléfono necesita no comunicarse con su usuario desde Google Para instalar tu cuenta Esto puede demorar hasta cinco minutos Ahí se cansa a ver que ya agarró La señal Ahí están las barritas Ahí están las barritas Está mal configurada la hora Te lo configuramos En general pues está bastante bien Delgado Un poquito Tal vez similar al iPhone 3G Sigo iniciando sesión Sigo iniciando sesión Sigo iniciando sesión Sigo iniciando sesión Ojalá que no tarde mucho Si no pues vamos a editar esta parte del video A ver cuanto tiempo tardó Logotipo HTC No puedo hacer una conexión de red Ahora también tengo la posibilidad de hacerlo por wifi Abre la red wifi Esa es mi red Entonces ponemos la contraseña Gracias por ver el video Siguiente Otra vez Listo Utilizar la ubicación de Google para el GPS y todas esas cosas Todo le decimos que sí Siguiente Hacer una copia de seguridad de mi configuración Vamos a ponerle que por el momento no Ok le ponemos que la fecha la otorgue la red En este caso Telcel Está 28 de enero de 2010 Ya está vinculado Ya está Bastante bastante bien se ve la pantalla Muy buena definición Brillo Brillo Esa tiene la versión 2.5 y esta tiene la versión 2.1 de Android que se llama Eclair Telefono Transcripción Telefono 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 Vamos.